¿Qué es la situación de matrimonio y adopción que se ha llevado a cabo en la Asamblea Legislativa? Y tenemos matrimonio y adopción, quedó el vacío de la seguridad médica para todas estas personas y estamos metiendo en este momento varias opciones para que cubra el IMSS y el ISTE la seguridad de todos nuestros hijos. Las personas que quieren tener reasignación de sexo, pues están luchando realmente por tener una forma de hacerlo que no cueste tanto porque cuesta muchísimo dinero la reasignación. Y las personas que están en el gobierno piensan que van a llegar los millones de gente, si no es verdad, no todo mundo requiere la reasignación, ni hay una población tan grande de personas transgénero. Serían X, yo no sé, 50, 100 personas máximo, no estamos hablando de millones de personas, no se va a haber desvalido el Seguro Social por tratar de incorporar la reasignación de sexo. Pero tuvimos también hace unos años unas pláticas con la persona de salud, el doctor Córdoba, a donde creyó que íbamos a correr todas las mujeres, a hacernos operaciones de belleza y de cirugías plásticas y no es por ahí el asunto, el asunto es exclusivamente las personas transgénero que se sientan bien y felices y a gusto con el género que realmente son.